En la tranquilidad de Lerdo, Durango, en plena comarca lagunera, hay un hogar que se forjó por el fútbol. El matrimonio de Berta Alicia Romero, ama de casa, y Carlos Alberto Antuna, chofer repartidor de una empresa de botanas, procreó tres hijos, Carlos Uriel, Kevin Alberto e Isaac Daniel. Desde temprana edad se dieron cuenta que su primogénito, Uriel, tenía una cualidad muy especial. Siempre le gustó el fútbol y llegaba mi esposo de trabajar, sacaban el balón y era puro jugar fútbol. Así ya un equipo de fútbol lo empecé a meter a los siete años más o menos. Entonces ya hicimos un equipo y poco a poco lo fui metiendo, lo fui metiendo y se le daban muchas cualidades que ponen la técnica más que nada. Este trofeo fue el primer campeonato de goleo aquí en Lerdo. Tenía aproximadamente como 11, 12 años. A unas cuadras del hogar de Uriel Antuna, hay una casa en la que nadie se imaginaría que existe una escuela de fútbol. Charlie Soccer, nombre que proviene del hijo de su fundador, don Carlos Escandón. Para reclutar a los niños vamos a los ranchos, a los barrios más humildes de Lerdo y el niño que sobresale o se le ve en cualidades, lo invitamos y aparte le ayudamos cuando se puede para su transporte. En un principio, Charlie Soccer buscó y reclutó al hermano de Uriel, Kevin Alberto Antuna, quien hoy también juega en las Fuerzas Básicas de Santos Laguna. La historia de que Uriel esté aquí es porque yo fui a buscar a su hermano Kevin Antuna, un niño más chiquito, categoría 2001. Me dijeron dónde vivía, llegué a su casa, le dije, ¿vienes por Uriel? Le dije, no, vengo por Kevin Antuna. Y Kevin Antuna estuvo aquí primero que Uriel. Antes de entrar al con Charlie tenía 11 años y allí era donde no entrenaba, prácticamente antes de estar aquí no entrenaba. ¿Jugaba? Sí, yo nada más jugaba. Entonces, pues cuando le hicieron la invitación a mi hermano fue cuando yo me vine a la escuela y de repente nos íbamos a entrenar ahí y pues ahí era donde nada más entrenaba. Siendo un niño, cuando inició sus entrenamientos formales en el traspatio de la casa de Don Carlos, en Charlie Soccer, la dedicación hacia el fútbol de Uriel Antuna nunca estuvo en tela de juicio. Siempre tuve esa mentalidad de que quiero ser futbolista y quiero ser futbolista y quiero ser futbolista, entonces esa mentalidad nunca se me quitó. Entonces, por eso, como te platicaba mi papá, íbamos a cualquier comida, alguna fiesta, entonces yo me llevaba mis zapatos y decía, si no pueden, me voy en camión, en taxi, como pueda, pero yo quiero ir a entrenar. Desde el primer día que llegó Uriel, él trabajó horas extras. Entrenábamos de 4, 6, él se quedaba hasta las 7, 8. Era diario de estarte raspando o de las rodillas o llegar todo aterrado. Pues una vez que sí, ganamos, no sé cómo metí un gol, me fui a estejar y así como fue a estejar, me tiré y todos me empezaron a echar tierra, todo lleno de tierra. Son niños con pocos recursos económicos, pero con mucho talento.